Por un México en paz, yo seguro con Santiago, Santiago Crin Miranda. ¡Santiago, Santiago, 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 Santiago! Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¡Vámonos a los pinos! ¡Claro que sí! ¡De aquí, de Tonalá, a los pinos! Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en este viernes, ya terminando la semana, para entrar al sabadito y después al día de descanso el domingo. José Manuel, muchas gracias por recibirme aquí como presidente de nuestro Comité Directivo Municipal. José Manuel, muchas gracias. Chava, gracias por toda la organización, gracias por dar este paso, ahora sí que desde hace tiempo, trabajando por este proyecto, con la confianza de que ganamos el 5 de febrero. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! Chava, muchas gracias. Para mi amigo, para mi amigo y compañero, alguien con quien voy a hacer la campaña constitucional, porque estoy seguro que va a ganar su candidatura. Para Gerardo, Gerardo López. Pero fíjense esto, no solamente, Gerardo, vamos a hacer campaña juntos, vamos a hacer un trabajo juntos y necesitamos para el próximo gobierno buenos diputados, gente comprometida que vaya a hacer buenas leyes, leyes buenas aquí para tu gente en Tonalá y también para el resto del país. O sea que de aquí para el real, de aquí nos vamos a la candidatura y de la candidatura con los votos, primero nos los dan ustedes, todavía no se los he pedido, pero ahorita se los pido, ahí voy, ahí voy, y de ahí a cumplirle bien al partido y al país. Muchas gracias, Gerardo, de verdad te lo digo, gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Yo lo que veo y lo que siento es que aquí quien está presente es Tonalá. La militancia, los corazones, Tonalá presente. me decía Gerardo ahorita en la presentación, me dice, esta es tu casa, pues me siento como en casa, corrijo, no me siento como en casa, pues si ya me dijiste que estoy en casa, estoy en casa aquí en Tonalá. Para mi amigo Absalón, muchas gracias por la coordinación, Absalón, que has venido realizando, esto va creciendo, como las buenas campañas, así deben de ser, de menos a más, porque yo ya veo una o algunas que van de más a menos. No les digo cuál, no, porque pues mientras que la nuestra vaya de menos a más, pues ya lo de más es lo de menos, ¿sí o no? Por eso, muchas gracias, Absalón, muchas gracias por eso. Para mi amigo Carlos Salinas, quien es el coordinador metropolitano de este proyecto, le agradezco mucho, hoy hemos venido recogiendo los frutos sembrados por Carlos, por Absalón y este movimiento se viene fortaleciendo. Gracias Carlos, gracias Chava también por estar aquí, dos salvadores, salvadores de la patria y del pan, ¿cómo que no? Pues así se llama, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho también que estés por aquí y a todos ustedes. Ya me dijo aquí un compañero que tiene 45 años en el partido pero te veo joven. El duro de Tonalá. El duro te veo joven. Duro, 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 duro. ¿Con quién estás seguro? ¿Verdad? De verdad que me da mucho gusto, estoy contento de estar aquí, les vengo a pedir su voto, que hagamos un buen equipo, un equipo de trabajo que nos permita sacar adelante el 5 de febrero primero y ya después la contienda constitucional. Tenemos que en primer lugar ganarle al PRI aquí en Tonalá, sacar a estos, rescatar Tonalá, después la zona metropolitana también, eso lo traigo en mente pero sobre todo en el corazón. No solamente ganar la presidencia, rescatar los municipios en manos de estos PRIistas. Porque mi compromiso es claro y el que vengo yo a hacer aquí en Tonalá es que con su voto, que con su apoyo, de mi cuenta corre, que se oiga bien y claro, de mi cuenta corre, que el PRI a los pinos simplemente no regresa. ¡Ahí lo dejamos! ¡Me regreso! ¡Cantiago! 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 Que no llegue ni siquiera la banqueta, para eso necesitamos estar todos unidos. Unidos y trabajando porque es la fuerza de la unidad lo que nos va a permitir ganar esta contienda. Cuando decidimos empezar la campaña de Vicente Fox, que ya llovió, no tanto, pero ya algunas lluvias Al principio, y le estoy hablando de 1900, ¿qué año sería? 93 Fíjense ustedes, siete años antes del 2000 Llega un día Vicente Fox, estaba yo trabajando en mi despacho Dicen, no, ya llovió, tengo algunas canas, pero no tantas, ¿eh? No tantas, algunas Por ahí de 1993 Y llegó un día Vicente Fox y me dijo, oye Te vengo a decir que quiero ser el presidente de todos los mexicanos Año de 1993, siete años antes del 2000 Y yo me le quedé viendo Y le dije, ¿y por qué quieres ser presidente? Me dijo, quiero sacar a estos bandidos de los pinos, así me lo dijo Y me dice, oye, pero te vengo a ver No para decirte que quiero ser presidente Sino porque tengo un problema Le dije, oye Vicente, pues ¿cuál es ese problema? Me dice, es que fíjate que mi mamá Mercedes La mamá de Vicente Había nacido en España Y entonces, como era nacida en España El requisito para ser presidente Era que tenía uno que ser hijo De padres mexicanos nacidos en México Ese era el requisito Pero no lo cumplía Vicente Y entonces me dijo, pues ¿cuál es tu problema? Me dice, mi problema es que hay que cambiar la constitución 1993 ¿Y qué creen? Que me convenció Y desde entonces empezamos a trabajar duro, fuerte Yo creo en el trabajo fuerte En el trabajo de todos los días Así es que mi recomendación para todos los candidatos No hay obstáculo que no se pueda salvar No hay muro que uno no pueda brincar No hay piedra Que uno no pueda patear para no caerse Y desde entonces empezó a trabajar Al principio nadie creía Y ¿saben qué? La constitución cambió Entre todos nos sumamos Estaba en la cámara El jefe Diego, ¿se acuerdan de Diego? Estaba ahí en la cámara Diego Nos ayudó a hacer el cambio constitucional Se dio el cambio constitucional Y Vicente Fox Fue el primer presidente panista Yo digo Que lo imposible Para algunos Otros Lo volvemos posible Y lo posible es Con una voluntad Con una decisión interior Yo les pido a todos ustedes Que se decidan en el interior De hacer todo lo que esté de nuestra parte Para ganar la elección Y para hacer Nuevamente Un tercer gobierno panista Un gobierno nuestro Un gobierno que cale Un gobierno que ustedes se sientan Bien representados Que cuando vean al gobierno Que no se sientan orgullosos De ser panistas De ser parte De todo esto que está pasando Por eso estoy aquí Porque quiero venir A decirles Que en mi corazón Traigo un rebelde Un rebelde que Quiere hacer los cambios Se ha hecho mucho Por estos dos presidentes Vicente Fox Y Felipe Calderón Han trabajado Mucho Le han echado Ganas Ha hecho mucho Pero todavía Falta mucho Por hacer Mucho Hay que mejorar La seguridad Del país Y yo quiero aportar Lo que aprendí Durante cinco años Como secretario De gobernación Que yo digo Que era un trabajo De siete por veinticuatro ¿Y saben por qué? Siete días Por veinticuatro horas Allí en la secretaría De gobernación Simple y llanamente No se descansa ¿Qué día es el que Ustedes piensan Es el que más trabajo Da a un secretario De gobernación? ¿Qué día de la semana? No, pues es para los que Están crudos Nada más ¿Quién dijo domingo? Se me hace que Te veo como que cara De secretario de gobernación Porque si es el domingo ¿Sí? ¿Y saben por qué es el domingo? El día que más trabajo Tiene un secretario De gobernación Porque es el día Que la gente Sale a la calle Va al mercado Al centro comercial Van a misa Y todo eso pues Requiere De estar atento Porque cuando la gente Está en la calle Imagínense un estadio lleno Yo cuando acababa Un partido de fútbol Yo nomás No preguntaba El resultado De quién ganó Yo preguntaba ¿Saldo blanco? ¿Sí o no? Blanco Uy, pues ya es buen día ¿Me explico? Porque imagínense Un estadio Como el Azteca lleno Un domingo Chivas América ¿A quién le van? ¡Chivas! Eso nomás Pregunto 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 ¿Verdad? Yo no le voy a la América Tampoco No, no tampoco Yo soy de la UNAM Pero ahorita No vamos a hablar De fútbol Porque si no Los votos que lleva ganando Pues los dejo Los dejo No O sea que sea chiva Chiva ¿Verdad? Yo no Además Estuve aquí yo En este estadio nuevo Que por cierto Se construyó Vine a los Panamericanos Oiga Qué gusto me dio Cuando Les ganamos A los argentinos ¿Verdad? Que se querían tanto Y pues Les ganamos Y les ganamos bien ¿Sí vieron el partido? Qué bien Les tuvimos Ya no querían Ni salir De los vestidores Los argentinos De verdad Traían ya Ya no sabían Ni qué hacer Hasta que se les dijo Miren Si no salen Le damos el segundo lugar Al siguiente equipo Pero Todo esto Quiero decirles Que Con todos ustedes Así como Como estamos platicando De cercanos Sabroso Yo quiero hacer Un gobierno Que sirva Un gobierno Que regrese La paz Y la tranquilidad A los mexicanos Y les decía De la Secretaría De Gobernación Porque cuando estuve En la Secretaría Pudimos bajar La violencia Del país A la mitad Año con año Entré yo En el año 2000 Ya para el 2005 La situación Venía mejorando Luego algunos Me han preguntado Oye Santiago Y por qué no En la campaña En el 2005 No sacaste El tema De la seguridad Pues hubiera sido Un buen logro ¿Verdad? ¿Y saben por qué No lo saqué? Porque no era tema O sea No era asunto En el 2005 El problema De la seguridad No era el problema Del país Había otros problemas El empleo Y otras cosas Entonces yo quiero Aprovechar esa experiencia Y poder Seguir adelante Con esta batalla Pero con menos violencia Una batalla Con menos balas Más inteligencia Con más eficiencia Y menos violencia Porque La situación Cuando viene Y está En inseguridad Todo se para Se para Las inversiones Parándose Las inversiones Eso afecta El empleo Afecta Los salarios Y dejando Que estos criminales Anden por todas partes Pues la gente Anda No solamente Preocupada Sino hay muchas Familias Con enorme dolor Por la pérdida Por la pérdida De sus seres Queridos Decía don Manuel Gómez Morín Uno de nuestros Fundadores Que Uno de los motivos De la política Uno de los motivos Para ser servidor Público Es evitar El dolor Humano Ese es el sentido De la política Hay un dolor Que no se puede evitar Pues una muerte Natural ¿Verdad? Bueno Pues Es algo Que Que nadie Se salva Pero hay un dolor Humano Que es evitable El dolor De la pobreza El dolor De una enfermedad Que es curable El dolor De una violencia Que no debe De existir O de un delito Que no debe De darse Ese es el dolor Que a mí me mueve Para querer ser Su candidato De acción nacional Y el presidente De todos los mexicanos Yo les pido A ustedes Que me acompañen Que me acompañen En esta travesía Que sé Que habrá tormenta Pero no importa Porque La mano Va a estar firme Porque la dirección Es la correcta Y porque estoy Convencido De que estamos Haciendo Nuestro deber De no permitir Que todo esto Que se ha venido Avanzando En estos años Venga el pasado Y lo regrese Eso para mí Es el PRI El PRI es el pasado Y ya los conocemos A lo que van Con corrupción A lo que van Con malos resultados Y a lo que van Con los engaños De siempre Por eso Lo que está en juego Tenemos que enfrentarlo De una manera distinta Que es con trabajo Con verdad Con honestidad Y sacar adelante Bien nuestra tarea Cuando a mí me preguntan ¿Por qué soy panista? Siempre me recuerdo De una anécdota Que me tocó vivir Y que la quiero compartir Con ustedes El día de hoy Mi padre Don René Cris Luján Que en paz descanse Él fue muy amigo De don Manuel Gómez Morín Uno de nuestros fundadores El otro Fundador Pues De enorme importancia Fue don Efraín González Luna Él Pues es De Jalisco Él nació En En Auclán De La Grana ¿Verdad? Ahí fue donde Nació don Efraín Bueno pues Don Efraín Y don Manuel Fueron los que Fundaron nuestro partido El partido Acción Nacional Yo tuve la oportunidad Porque viví en Ciudad de México Y porque mi padre Era muy amigo De don Manuel De conocer a don Manuel Don Manuel Le invitaba a sus amigos cercanos Los sábados Antes de la comida Para que lo fueran a visitar Uno de esos amigos Era mi padre Y mi padre De cuando en cuando Me llevaba Ahí a casa de don Manuel No para platicar Con los mayores Yo me quedaba afuera En el jardín Echando una cascarita Y con los nietos Y un día Le dije a mi papá Oye ¿Tú crees que le pueda Yo hacer una pregunta A don Manuel? Me dijo Sí Nada más espérate Que Dejen de platicar Los mayores Ya nos vayamos Despidiendo Y ya cuando Estemos ya por salir Pues ahí te vienes Y le preguntas A don Manuel Pues dicho Acompañé a mi papá Terminaron de platicar Y ya cuando estaban saliendo Me le paro a don Manuel Enfrente Y le digo Oiga don Manuel ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo no? ¿Qué me quieres preguntar? Le quiero preguntar ¿Por qué le pusieron pan Al pan? Buena pregunta ¿no? Estaba yo chamaco Tendría yo unos 12 o 13 años Y entonces me queda viendo Don Manuel Y que me empieza A dar la respuesta ¿Y saben qué? No le entendí Pues estaba yo chamaco Me dio una respuesta De altos vuelos Y pues me le quedé yo viendo Nada más con el ojo pelón Hacía don Manuel Y me dice Oye No me estás entendiendo ¿verdad? Pues francamente No le entiendo don Manuel Entonces me dice Te lo voy a explicar De otra manera A ver si ahora sí me entiendes Le pusimos pan Al pan Porque México Tiene mucha hambre ¿Me entendiste muchacho? No, pues así sí Así está claro Pues yo estoy aquí Amigas y amigos panistas Por esa respuesta Sencilla Simple Pero de gran profundidad Y estoy aquí Porque sigo pensando Que en México Hay mucha hambre No el hambre Que existía En la época De nuestros fundadores 1939 Pero sigue habiendo Mucha hambre De pobreza Mucha hambre De desigualdad Mucha hambre De muchas niñas Y niños Que se salen Forzadamente De estudiar Porque tienen que trabajar Mucha hambre De las pocas oportunidades Para un buen sector De la población Mucha hambre De la injusticia ¿Cuántas veces No vemos criminales En las calles? Y gente inocente En las cárceles También hay hambre De justicia Hay que ver las caras De un familiar Cuando van a visitar A alguien que es Inocente Y está en una cárcel Yo estoy aquí Y quiero ser su candidato Para que formemos Este gran equipo Porque sigo pensando Que México Tiene mucha hambre Eso es lo que me mueve Eso es lo que me hace Pedirles a cada uno De ustedes Su apoyo Y su voto Y también tengo Mucha hambre De verlos A todos ustedes Levantados Alegres Ya con el triunfo En la mira En la mente En el corazón De cada uno de ustedes Y mucha hambre De ver a mi partido Victorioso Victorioso Aquí en Tonalá Victorioso En Guadalajara Victorioso En toda la zona Metropolitana Alzados Con los mejores gobiernos Y también Victorioso Con la tercera presidencia Panista El próximo Primero de julio Con la ayuda De ustedes Con la ayuda De ustedes Con su trabajo Y honrando Lo que somos Fíjense como se llama Nuestro partido Partido Acción Nacional Y por qué acción Por qué acción Por movimiento Por trabajo Acción Por esfuerzo Pongámonos en acción Acción En Tonalá Acción En todo Jalisco Acción En todo México Es decir Pongámonos En acción Nacional Esa es la convocatoria Ese es el esfuerzo Esa es la dedicación Que yo les pido A cada uno de ustedes De aquí De Tonalá A Los Pinos Con la victoria Con la tercera victoria De nuestro partido De todos nosotros De acción Nacional Que Dios los bendiga Les agradezco Su invitación Y hasta La victoria Muchas gracias Gracias ¡Canciabo! 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 Gracias por ver el video.